Bueno señores, aquí estamos viendo lo que podría ser el último chance para el equipo de los Tigres del Liceo. De nuevo está 3 por 0, ganando las Águilas Ibaeñas. Dos Hicks han conectado los Tigres del Liceo, 11 han conectado las Águilas Ibaeñas. Este viernes, Daniel Andúja. Se acaba de ponchar señores, para el segundo out. Y viene a batear Mejía, quien pudiese ser, no bien un circuito por él. Así es que, este podría ser el último out de la entrada y del partido. De esta manera pues, estaríamos viendo la victoria, la primera de este viernes, de los Tigres del Liceo. Perdón, de las Águilas Ibaeñas, en este juego ante los Tigres del Liceo. Recuerden señores, la transmisión en vivo por MVPN, a las 11 de la mañana, tiempo del este aquí en Estados Unidos. Una bola a cero strike para el bateador. 12 del mediodía, República Dominicana. Así es que, se roba la base. El corredor, mejor dicho, el... Sí, el corredor de los Tigres del Liceo. Así es que, vamos a estar aquí viendo lo que podría ser, repetimos, el último bateador del juego. Por parte de los Tigres del Liceo y obviamente del partido en sentido general. Así es que, así andan las cosas en este que es el primer juego del choque de Titanis. Águila vs. Liceo. En esa serie de Titanis. Así mismo será llamado. La serie de los Titanis. Aquí un estadio repleto, bueno, a un 50% diríamos de la capacidad del estadio del City Field. Estadio con capacidad para 42 mil personas. Y que, pues, en este día de este viernes, está con bastantes, con bastantes dominicanos. Bueno, así es, así sigue. Un roletazo. Por segunda. De esta manera termina el juego. Pues... Las Águilas Ciudadeneas se llevan el primer triunfo en esta serie al mejor de tres. Ante los Tigres del Liceo. El score final pasó tres por una. Donde los águiluchos, el equipo de las Águilas, conectaron 11 Higgs. Cero error, tres carreras. Mientras que el equipo de los Tigres del Liceo, dos Higgs, un error, cero carreras. Así es que, de esta manera repetimos, repetimos el primer juego de una serie de tres. Que se van a escenificar aquí en el City Field, que es la casa de los Mace de New York, aquí en Queens. Así es que, este es el score final de este interesantísimo partido. El primero, el primero, en muchos años, señores. Bueno, jamás, mejor dicho, el primero que se juega fuera del país, fuera de la Copa Dominicana, en serie regular. Aunque estos juegos, no son válidos para el, la serie regular. Así es que, victoria para las Águilas. Recuerden, señores. Mañana, mejor dicho, este, este sábado y este domingo. Estaremos transmitiendo a las 11 de la mañana. Por nuestro canal MVP. Bien, y también por Wilson Deporte TV. Así que, gracias, gracias a todos por ser parte de esta gran familia de MVP. Ahora viene, señores, lo que es la fiesta. Recuerden que después de cada partido, viene un partido, perdón, viene la fiesta, como ya se había anunciado. Después de cada partido, hay una fiesta y ya va a comenzar. Así es que, seguimos aquí en el Cinefield. Que Dios les bendiga, mi gente. Suscríbanse, recuerden. Por favor, una vez más, les deseamos muchas bendiciones a ustedes y a mis hijos. Gracias, mil gente. Gracias, mil gracias, mi gente. Que Dios les bendiga a ustedes. Gracias. Gracias, mil gracias. Gracias. Gracias.